Internet para tu residencia, vehículo o negocio, hecho fácil. Totalmente inalámbrico y sin antenas exteriores o instalaciones complejas. Solo conéctalo a la red de energía y listo. Conecta tus dispositivos y chatea, mensajea o transmite en vivo en banda ancha de amplio espectro. Mira tus series favoritas en tu Smart TV, en alta definición y canales de todo el mundo. Tus canales de deportes en vivo y resolución 4K. Desde luego tus videollamadas nítidas y sin entrecortarse. ¿Qué esperas? Contrata ya tu servicio. Y olvídate de servicios obsoletos de cable televisión o... Convite con media para toda Latinoamérica. Pide una demostración gratuita y sin compromiso. Chido, me cae que sí, eh.